Somos la familia Maza Taez, hemos decidido invertir en uno de estos apartamentos del proyecto Altamar Caribe. Nos pareció un proyecto que nos ofrece todo lo que nosotros veníamos buscando. Realmente lo que más me llamó la atención de estos apartamentos fueron sus acabados, los acabados de la cocina, los baños, los clósetes, porque se les ve que son de una muy buena calidad y eso pesa mucho en la hora de nosotros invertir. Las zonas comunes me parecieron muy bonitas, principalmente la zona de la piscina, tanto de los niños como de los adultos, e igualmente la parte del parque infantil, también es muy importante y muy bonito. Vamos a tener un parque muy bonito, mucha naturaleza, lo que es la Ciénaga de Mallorquín, el río, el mar, y va a ser súper lindo para los niños y todas las personas que quieran venir a visitarlo de otras ciudades. ¡Gracias!